Hola, hola, soy Franz Lehmann y estamos en La Hora de Comer. Hoy voy a hacer para ti uno de estos platillitos que son una delicia a la hora que estaba haciendo una carne asada. Y son unos chiles güeros rellenos con un queso que está marinado en cerveza. ¿A poco no se oye espectacular? Vámonos a comprar los ingredientes porque esto nos va a quedar para chuparse los dedos. La Hora de Comer Bueno, pues ya vimos de qué se trata. Ahora, vámonos a ver todos los ingredientes que conseguimos en el mercado. Vamos a utilizar chiles güeros, uno por persona. 500 gramos de queso a la cerveza. Chile. Tomate. Rabo de cebolla o cebolla de rabo. Ajo. Unas cebollitas cambray asaditas. Y unos limones. Esto está simple. Vamos a hacer una salsa borracha, molcajeteada, pero vamos a aventarnos un truquito. No tengo molcajete. Pues bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que siempre haces para hacer una salsa de esta naturaleza es asar. Y lo que vamos a hacer son, primero los tomates, pero déjenme presentarles los tomatitos. Bien, revísenos. No están así como para un concurso de belleza. ¿Estamos de acuerdo? No están lisitos, brillositos, ni nada por el estilo. Se están arrugando. Este es el tomate que busco, porque es el que tiene más sabor. Ya los sabores, se está deshidratando el tomate y el sabor del tomate es más intenso. Entonces, esto es lo que quiero y voy a poner en mi sartén. ¿Va? Voy a agregarle también unos chilitos. ¿Lo queremos muy picoso? Lo queremos ahí más o menos. Todo depende de qué tan picoso la cantidad de chiles. Pero aparte, les voy a enseñar un truco que me enseñó mi papá. No, bueno, ese señor era bueno para hacer maldades. Y es torear los chiles. No es torearlos como los toreamos nosotros, que los ponemos en la sartén, los doramos y le echamos salcita y cebollita. Torear es esto. Vamos a tomar el chile y le vamos a dar vuelta en la mano. Y que se oiga cómo truena. Esta es la toreada de adeberas. Entonces, dos, lo perforamos tantito para que no se nos vaya a reventar. Y como este está toreado, ya no me atrevo a meterle otro chilito. Pueden hacer tres, cuatro, cinco, seis chiles toreados. Es decir, rompiéndolos así. Oigan cómo se oye. De dónde se trata. Se oye cómo se está rompiendo todo en el interior. Entonces, las venas donde guardan la capsiacina, que es lo que la gente picante del chile se va a desparramar para todos lados. Pues bueno, este ya lo toreé. Así es que váyanse preparando, porque esto va a quedar bien picocito. Vamos a asar los chiles, vamos a asar los tomates. También, por si las dudas, vamos a utilizar el rabo de la cebolla. Pero hasta cierta. ¿Cuántas cebollitas se te antojan? Unas tres o cuatro cebollitas. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a cortarlos. Vamos a quitarles el rabo. Pero no crean que hasta ahí llega. Vamos a quitarle la cabecita, donde iba la raíz de la cebolla. Y entonces, el siguiente paso es abrirlos. Déjenme mostrarles. Lo voy a abrir primero aquí. Y después aquí. En un cuatro. Y entonces, esto es lo que voy a hacer con todas las cebollas. Abrirlo en cuatro. Y vamos a asarlos. ¿Sale? Vamos a ponernos aquí en nuestra sartén. Yo estoy usando una sartén porque es un poquito más cómodo y es una sartén de acero inoxidable en lugar de estar utilizando el comal. Si podemos usar un comal, me va a quedar estupendo. La ventaja que a mí me gusta de estar cocinándolo así es que, mira, lo tapo y entonces va a concentrar todo el calor ahí adentro. Y mientras esto pasa, vámonos ahora sobre los chiles güeros. La diferencia entre el chile güero y el chile chile húngaro es el tamaño. Hay quienes confunden. El chile que es de este tamaño, de este color que está un poquito gordito, es el chile húngaro. Y hay quienes dicen que este es el chile húngaro. Hay quienes dicen que este es el chile güero. Es bien simple. El chile güero, por ejemplo, cuando haces un pescado a la veracruzana, es un chile largo, como esto, es un poquito más delgadito, que está en vinagre, en una vinagreta. No, no en una vinagreta. En vinagre, en conserva. Este es el chile güero. Ya no hay ninguna duda. La segunda que les voy a enseñar es cómo hacerlos en el sartén. Si utilizas chiles muy largos, como estos de aquí, o sea, ve la diferencia. Te puedes meter en el riesgo de que ya no cabe en la sartén. Puedes hacerlo al horno. Claro que lo puedes hacer al horno. Puedes hacerlo en la sartén y entonces vamos a sacar la sartén. Bueno, aquí es donde vamos a tener el problema. Esto está muy largo. Entonces no va a caber en nuestra sartén. Tenemos que buscar uno que sí quepa en nuestra sartén. Si no, aquello se nos va a desbaratar. ¿Va? Bien. Y esto lo vamos a hacer en dos tiempos. Lo primero que vamos a hacer es quitar las semillas. Sí, ya sé, todavía no lo cozo y cómo que ya le vas a quitar las semillas. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado. Hay que abrir el chile, con mucho cuidado abrirlo, y después también con mucho cuidado sacarle lo más que podamos de las venas y de las semillas. ¿Va? Pero lo tenemos que hacer en crudo. ¿Por qué? Porque después esto se va a meter en otra sartén o en el horno a que se hacen. Entonces tenemos que hacerlo con muchísimo cuidado, ¿no? Sacarlo con mucho cuidado, que no se nos rompa el chile y demás cosas. Sí nos puede ayudar más si los tenemos un poquito precalentaditos y cosas por el estilo, pero cuando lo hacemos así, después le estamos metiendo dos cocciones, tres cocciones, y esto, pues ya va a ir en detrimento de el chile. El chile este. Entonces, así con mucho cuidado hay que irlo haciendo. Ya salieron un poquito de las venas y de las semillas. ¿Qué pasa si dejas tantitas semillas y tantitas venas adentro? Pues no, realmente no pasa nada. Es nada más un poquito de limpieza y listo, ¿ok? Hay quienes dicen que la semilla te amarga el platillo. No, 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 espérame, no estamos hablando de tomates ni de otra cosa, ¿no? Estamos hablando de chilitos y esto es lo que hay que hacer. Lo más que podamos que vaya quedando lo más limpio posible. ¿Ven? No está complicado, no está difícil. Entonces, ya teniéndolo así, va uno sobre el otro y hay que limpiar cada chile de esa manera. Va, hay quien te va a decir, no, bueno, es que los puede estatemar tantito y se va a azafar más fácil. Sí, pero a la hora que lo cocinemos vamos a meterle una doble cocción y entonces aquello ya no va a quedar como queremos, ¿no? Con este saborcito que queremos y aparte con la firmeza con la que queremos que quede esto. Entonces, bien, va, sacamos las venas, lo más que podamos de las venas y listo. Vamos a darle un vueltecita, unas palmaditas como si fuera un bebé para que salga todo y listo, ya lo tenemos, ¿ok? Así es como queda. Limpiecito, fácil, no es mucho problema. ya teniendo todo esto, nuestro siguiente paso, aparte de tirar las semillas y todo lo demás, es, déjame platicarte qué onda con este queso. Este queso es uno de estos quesos que ya empiezas a encontrar en los supermercados, pero que es de esta zona, de aquí, de Aguascalientes. Es un queso que es madurado, cubierto con un poquito de especias y además con cerveza. El sabor es espectacular. Entonces, este queso, lo que vamos a hacer con él es cortarlo en cuadros, cuadros que vayan pudiendo caber en donde hicimos los cortes del chile. Porque de repente metemos cuadritos chiquitos y pues bueno, ya así no batallamos nada o cuadros muy grandes y resulta que los cuadros muy grandes pues ya no nos dieron chance de que entren perfectamente bien en nuestro chile y tómala, rompieron la carne. Entonces, yo lo que hago es primero sacar los bastoncitos, partirlo a la mitad y después así. Procurando que no salgan cuadros grandes para que no me vaya a desbaratar a la hora de que vaya yo a meter el queso. porque la preparación está bien interesante. Vamos a poner una salsa molcajeteada o en este caso falso molcajete y vamos a rellenar el chile con eso y después con el queso y con rabitos de cebolla y después como les digo, la idea original es hornearlo pero los vamos a asar en una sartén. Déjenme agarrar mis pinzas y vamos a ir viendo cómo van quedando nuestros productitos aquí. Bien. mira nada más qué lindo esto es lo que estamos buscando que se vaya asando así nuestro tomate y entonces esto nos va a dar un color espectacular muy bonito. Bien. Vamos a buscar acá a este lado y acá a este lado vean el primer chile hasta se volteó adentro de la sartén se fijan y ya no tenemos ese humadero o andarnos quemando o se está tardando mucho en que quede bien las cebollas esto es lo que quiero que vaya quedando que se vayan asando así estas cebollitas nos van a ir acompañando al platillo como guarnición ¿sale? vean nada más qué lindo está quedando ok así lo vamos dejando vamos a terminar la cocción y una vez que terminemos esta cocción ahora sí les voy a enseñar a hacer la salsa salsa borracha o salsa normal aquí en la licuadora y que vaya quedando con la consistencia del molcajete a verdad eso va a estar bien padre si vas a utilizarla y vas a hacer salsa borracha toma un poquito de cerveza y este no importa que tengas una cerveza y que después la tengas que guardar en el frasco eso es lo de menos ay es que ya se le fue el gas no importa lo que nos interesa es el amargor de la cerveza esta cerveza ya no me hace nada de espuma parece refresco de manzana pero les prometo algo es cerveza también puede parecer otra cosa pero no es cerveza me queda el olor de la cerveza me queda el amargor de la cerveza pero ya no tengo las burbujas y todavía tiene alcohol entonces a la hora que se vaya a cocinar con la salsa esto va a quedar deliciosamente espectacular vamos a esperar a que se termine de tatemar esto y regresamos bien entonces vean así ya quedó esto tatemarito sabroso con la magia de la televisión mis cebollitas que son las que voy a estar utilizando para adornar el platillo aquí están y ahora aquí viene lo bonito la salsa bien vean además como quedaron tatemaditos esto es lo que le va a dar el sabor a nuestra salsita entonces va para adentro y echamos el otro echamos el otro y se quedó pegada la cascarita esta no se puede perder y vamos a agregarlo así bien vamos a meter los chiles los chiles estamos a quitarle adiós está bien bravo no esta salsa va a estar pero en verdad brava brava del verbo bravo voy a ponerlo aquí y ahorita lo que voy a hacer es romper uno de los de los ajos pero denme chance de poner estos estos aquí en calidad de por mientras y déjenme aplanarlos un poquito ah que bonitos están vamos a romper uno de los ajos y vamos a hacer la salsa borracha bueno tú que ya estás calientito vamos a hacerlo así y vamos a hacer la salsa borrachita ajo crudo este es un secreto que me dio mi mujer para este tipo de salsas ajo crudo que cosa tan deliciosa y dijimos que va a ser un poquito borracha la salsa entonces vamos a agregarle cerveza no la quieres borracha pues no le eches cerveza ni tequila ni nada por el estilo poquito de cervecita ah que rico tapa si no va a salir volando vamos a ponerlo ahí así para que se vea bien listos ojo este es nada más hacerle como un famoso comercial de un pica no sé qué nada más uno dos tres y ya uno ok dos van a ser un poquito más de tres pero este es el secreto es de pulso no queremos que se vaya licuando sino que vaya rompiendo lo que tenemos aquí adentro para que nos dé esa sensación si te llega el olor hasta allá es que está picante sabroso esto no 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 ven eso es lo que queremos ahora sí un poquitito de sal y de pimienta ya ahí quedó si ven el acabado cómo está se ve bien bonito y es como si la estuviéramos molcajeteando en verdad pues bueno oh dios esto está como para levantar muertos y resucitar a todo mundo bien esta es la otra parte vamos a agarrar un poquito de esta salsa vean cómo está vamos a ponerla en la parte de abajo hijo eso no bueno esto está para chuparse los dedos rellenamos el chilito con la salsa y ahora sí vámonos para acá abajo y vamos a ponerle queso bien vamos a ponerle queso aquí adentro y se acuerdan de los rabos de la cebolla pues bueno estos rabitos de la cebolla nos van a servir también como un adorno pero como un adorno que también le va a dar un sabor espectacular porque este rabo de cebolla generalmente no lo pelamos ni siquiera cuando lo hacemos asada como que no lo queremos bueno al cocinarlo así al estarlo por así decirlo calentando junto con la cebolla y con el con el queso y demás esto agarra un saborcito muy rico muy espectacular vamos a ponerlo aquí adentro ahí está el primero y vamos a preparar el segundo vamos a hacer exactamente lo mismo pero ahora vamos a hacer al revés rabito de cebolla abajo ok y después de esto vamos a ponerle salsita adentro oh mira esto mira esto que delicia ah mira nada más mira nada más que rico y es que estamos agarrando todo en trocitos como si de verdad lo hubiéramos hecho molcajeteadito ya quedó ya quedó esto bien cubierto de salsita y entonces ahora sí vámonos para acá vamos a ponerle un poquitín de queso rico queso y antes de salir antes de servirlos nos vamos a poner les vamos a poner un poquito de sal y de pimienta si oyen es la cáscara del chile que está tronando con el calor de nuestro sartén a la hora que lo tapemos hagan cuenta que vamos a hacer una especie de micro de horno adentro y este es el segundo toque vamos a ponerle un poquito de cerveza para que se haga vapor aquí adentro y lo vamos a tapar inmediatamente listos 1, 2, 3 como si fuera a despegar el avión o sea la fuerza del vapor que hay aquí adentro al cocinar de esta manera es espectacular lo tenemos en 7 vamos a bajarle un poquito y vamos a darle unos 5 minutitos para que esto quede listo y entonces ahora sí podamos acomodar el resto en nuestro plato ya lo tenemos y vámonos 3, 4 minutitos ahorita regresamos y les enseño como quedaron ¿les parece? mientras les voy a enseñar un truquito para quitarle o para dejar sin semilla el limón todos sabemos que el limón tiene una colita tiene una cabecita y en esta vaina del medio hay una especie de vaina por así decirlo capullo donde se encierran las semillas papá me enseñó esto hay que quitar una orilla ok y así paradito se empieza a cortar una especie de gajos y si te fijas ahí ya nos salió la cáscara digo ya nos salió la semilla cortamos este otro lado y lo mismo ya nos salió la semilla y cortamos de este lado y lo mismo ya nos salió la semilla toda la semilla quedó aquí adentro puedes hacerlo más pegado más alejado perdóname más alejado para que puedas ir sacando las semillas o no pero eso es lo que te va ayudando a que puedas tener estos gajos de limón sin ninguna de las semillas y esto lo utilizábamos de repente para poder hacer una limonada amarga es decir metíamos esto con todo y cáscara a la licuadora con agua azúcar los trocitos estos licuábamos colábamos y teníamos un agua de limón que era deliciosa pero tenía una característica muy rara nada más podías tomarla en la primera hora después de preparado porque después por la misma cáscara amarga pero es delicioso nada más que no se nos debe de olvidar algo esto es una botana es una entrada y mira como quedó delicioso vamos ahora sí vamos a secar estos chilitos con mucho cuidado y vamos a ponerlos aquí fíjate nada más qué delicia hijo de su nada más qué rico y ya esto lo que nos va quedando es agregarle un poquito de cilantro así nada más desde arriba como si fuera uno un chef bueno así rico y esos son platillos que si te los vas encontrando en un restaurante esa es una entrada muy fácil de hacer que puedes ir acompañando con tus amigos para hacerlo con tus amigos si te lo dan en un restaurante y te vienen cortando 200 pesos 250 180 150 pesos es como que no va por ahí y ya nada más lo comemos con un poquito de salsita aquí de este lado y listo así de fácil recuerden esto todavía lo pueden hacer en el horno y también les va a quedar súper espectacular les va a quedar hecho una delicia porque el horno todavía nos va a dar otro terminado diferente y aquí me voy para acá y déjenme presentarles el platito así como va estos chilitos rellenos chiles güeros rellenos con una salsa molcajeteada borracha y con unos cuadritos de queso en cerveza cebollitas salsita molcajeteada y a chuparse los dedos les va a encantar pueden rellenarlo con queso y atún pueden rellenarlo con fajitas de pollo fajitas de res camarones no bueno con camarones es la locura pero siempre esta parte es muy importante hacer la salsa sin mayor problema sin mayor quemazón ni nada por el estilo y aparte de eso buscar estos quesos que están así como que condimentados este nos tocó condimentado con cerveza ya muy normal encontrarlo en toda la república y aquí en Aguascalientes una delicia hecho en Aguascalientes sabrosísimo soy Franz Leman estamos en la hora de comer muchas gracias por acompañarnos y los espero en la próxima chau chau ¡Gracias! ¡Gracias!